Bueno, Rosa, 16 años de Cuarto Producciones. ¿Qué tal? ¿Cómo has vivido el crecimiento de tu productora? Oye, pues nos ha costado mucho. Tengo que decir que lo he vivido bien, pero con mucho esfuerzo. Esto es como subir el tourmalet, ha sido complicado. También yo creo que, primero, una mujer que sea la cabeza de una productora, que no es muy habitual en nuestro país. Y después, además, una mujer que tiene un programa al mismo tiempo. Entonces, esa disociación de papeles ha costado entenderse, pero se ha entendido, gracias a Dios. Hablando de tu programa, el programa de Ana Rosa, enhorabuena porque otra vez, nueva temporada, estreno, líder de Audiencia por las Mañanas. ¿Qué crees que tiene el programa de Ana Rosa que hace que la gente lo prefiera a Espejo Público, por ejemplo? Hombre, no sé yo, que los dos son, y eso lo demuestran, buenos programas, muy referentes ya de actualidad. Yo creo que nosotros tenemos, para mí, yo tengo un equipo maravilloso. O sea, que tengo, son buenísimos los reporteros, somos muchos, muy unidos, y muy piña y muy equipo. Y luego, pues, hombre, que intentamos hacer las cosas bien, que intentamos no decir a la gente lo que tiene que pensar, sino darle todos los argumentos para que piense lo que le dé la gana. Además, que tocáis muchos temas, política, actualidad, todos, todos, todos los temas. O sea, no hay ningún tema que no toquemos, porque si hay de fútbol, también lo tocamos. Hablando de actualidad, no sé, el caso que ha pasado ahora con Felipe González, Pablo Iglesias ha insinuado que podía ser responsabilidad de los medios de comunicación, lo que ha pasado, ¿qué opinas tú de eso? ¿Tú que le has entrevistado y has hablado con él? Hombre, bueno, ya conocemos a Pablo. O sea, Pablo es un gran generador de titulares. Pero lo que ha pasado, a mí me parece que es verdad que la facultad y los estudiantes, en esencia, tienen que protestar y tienen que ser rebeldes. Pero una cosa es protestar, una cosa es ponerse delante, y otra cosa es evitar que alguien hable. Eso no me parece demócrata. Hablando de Telecinco, este verano, tu compañera María Teresa Campos ha tenido éxito con su programa el reality Las Campos. ¿Podríamos ver un reality de Ana Rosa Quintana? Si es que no daría para nada. Ten en cuenta que Campos son Las Campos. O sea, hay tres campos. Y todas tienen relación con los medios. En mi caso, solo soy yo y mi familia no tiene ninguna relación con los medios, ni quiere tenerla. Pero tú sola seguro que podrías encargarte de... No, pero yo soy luego... No, yo, fíjate, no puedo decir que soy tímida porque no lo soy, pero sí que soy muy reservada para mis cosas personales. Es que es el reducto que te queda, ¿no? O sea, que no podríamos verte comiendo una porra como Aterelu, ni... Sí, a mí me puedes ver de mil maneras, pero yo, pero no involucrar a mi familia ni a mis amigos. Bueno, pero ¿uno tuyo? Sí, yo todo el día. Ya lo tengo. Ya tengo cuatro horas diarias, más la revista, que cumplimos 15 años. No, no, yo creo que ya... Y creo que tu casa es algo sagrado, ¿no? Para mí, que sí, cada uno... A mí me encanta lo de las campos, me parece súper valiente, pero yo no soy tan valiente. Un otro tema que te gustaría tocar profesionalmente, que ya con tu propio programa estás... No, yo con mi programa estoy contentísima. Creo que he encontrado mi sitio en la profesión porque me permite hablar de todo, me permite estar al día, a la actualidad, vibrar, emocionarme... Y es que no se puede pedir más después de tantos años de profesión. Y hablando de Cuarto otra vez, ¿alguna cara o nueva que te gustaría incorporar con un programa para esa persona únicamente? ¿Hay algún periodista que te gustaría especialmente? Todos, todos. Yo lo que quiero es que las cadenas nos compren muchos programas para poder no solamente incorporar a gente, que ya lo hacemos con, por ejemplo, el punto de mirar. Hay grandes reporteros, grandes profesionales que no son conocidos pero que van a emerger, ¿no? Sino que a mí me encanta eso. O sea, sacar nueva gente. Que en esta profesión hay gente joven que hay que darle visibilidad.